Hoy en Tenorshare te enseñaremos qué hacer si tu iPad no prende o se queda congelado. Forma número 1. Reparar con Rayboot. Comenzaremos conectando nuestro iPad a nuestro ordenador a través del uso de un cable USB. Una vez hecho esto, podremos abrir la aplicación Rayboot en nuestro ordenador. Al hacer esto, aparecerá un menú con dos opciones. Seleccionaremos la reparación estándar y haremos clic en Iniciar. Para iniciar la reparación estándar, deberemos colocar el dispositivo en modo Recuperación. Para ello, deberemos presionar unos botones específicos en nuestro dispositivo. No te preocupes que Rayboot te indicará cuáles son los botones que debes presionar. Una vez conseguido el modo de restauración, Rayboot descargará automáticamente el firmware correspondiente. La descarga de este firmware será bastante rápida. Y una vez que finalice, empezará el proceso de restauración. Ahora solamente debes esperar a que tu dispositivo se restaure. Pero este es un proceso que se demorará varios minutos. Por eso debes ser paciente. Cuando finalice la restauración, aparecerá una nueva ventana de diálogo de Rayboot indicándote que el proceso ha culminado. Ahora podrás disfrutar de tu iPad como si estuvieses salido de fábrica. Forma número 2. Reparar con iTunes. Comenzaremos abriendo la aplicación de iTunes en nuestro ordenador. Volveremos a colocar nuestro iPad en modo de recuperación y conectaremos el dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Y iTunes lo detectará automáticamente. Haremos clic en la opción Configurar como nuevo iPad. Y luego procederemos a hacer clic en Continuar. Después podremos sincronizar con iTunes. Ahora aparecerá un menú principal donde podremos observar muchas opciones. Y haremos clic en la opción Restaurar iPad. Luego podremos decidir si hacemos o no un respaldo de la información. Luego procederemos a hacer clic en la opción Restaurar. Al hacer esto, empezará automáticamente el proceso de restauración. Y al igual que en el primer paso, este proceso tardará varios minutos. Una vez finalizada la restauración, podremos empezar a utilizar nuestro iPad con total normalidad. Ahora podrás hacer las configuraciones básicas como son Red Wi-Fi Idioma Región País Bloqueo de seguridad City y más Forma número 3 Restaurar con iCloud Comenzaremos abriendo iCloud en nuestro navegador de preferencia. Luego daremos clic en la opción Buscar. Y una vez allí, ingresaremos los datos de nuestro dispositivo. Luego ingresaremos nuestra contraseña de iCloud. Una vez que aparezca el mapa GPS, haremos clic en la pestaña Todos los dispositivos. Una vez allí, seleccionaremos el dispositivo que deseamos restaurar. Y haremos clic en la opción Borrar iPad. Se nos pedirán algunos datos de seguridad que debemos rellenar, como la contraseña del iPad. Así que debemos ingresar estos datos. Luego se nos pedirá el factor de doble autenticación. Y también deberemos ingresar estos datos. Automáticamente nos aparecerá una nueva ventana indicándonos si deseamos borrar el nuevo iPad. Daremos clic a Aceptar. E inmediatamente empezará el proceso de restauración de nuestro iPad. Este proceso se tomará varios minutos. Pero una vez que este finalice, podrás volver a utilizar tu iPad como si fuera nuevo de fábrica. Una vez este se reinicie, podrás utilizarlo con total normalidad y hacer las configuraciones básicas. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es ¡Suscríbete al canal!